Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Recurrimos hoy al formato alternativo de este programa para analizar los asuntos más destacados que se han producido esta semana en Benalmadena. Conocíamos el pasado jueves la creación por parte de la Policía Local de la denominada Unidad Delta. Se trata de un nuevo departamento compuesto por nueve agentes que velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, ponía en valor la puesta en marcha de esta nueva unidad que nace con el objetivo de prevenir y orientar a los vecinos. La creación de esta unidad Delta viene motivada por el alto número de requerimientos de vecinos y vecinas de Benalmadena ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de otros ciudadanos. Según ha explicado el concejal de Seguridad, Javier Marín, este nuevo departamento de la Policía Local se encargará de que los benalmadenses respeten estas normativas no mediante la sanción, sino a través de la prevención y la orientación. Esto es un aspecto que desde el equipo de gobierno, desde el momento que entramos, nos preocupaba bastante porque la gran mayoría de requerimientos que hay por parte de la ciudadanía es por el incumplimiento de estas ordenanzas municipales por algunos vecinos. Esto ha dado lugar a que por parte de esta delegación se inste a la jefatura de policía a poner solución a esta problemática y la solución que nos ha puesto sobre la mesa la jefatura de la policía local dentro de las competencias del jefe de la propia policía pues la creación de esta unidad. Una unidad que va a disponer de vehículos, vehículos también para poder ir vestido de paisano es decir, son vehículos que van a pasar desapercibidos y un grupo determinado de agentes que están preparándose en esta materia y en estos días ya están empezando a hacer sus primeras actividades fuera de la propia jefatura. La unidad se compone de un total de nueve agentes especializados en las ordenanzas municipales que verán aumentada su cualificación en este aspecto gracias a su participación en diferentes cursos formativos complementarios. En este sentido, el jefe de la policía local, Francisco Zamora, ha señalado que la creación de este departamento no exime al resto de la plantilla a la hora de velar por el cumplimiento de las propias ordenanzas. Y se apoya en la propia capacitación de sus componentes, que son en un número de nueve con su oficial y su subinspector queda integrada en las tareas operativas del resto de la plantilla y a esa labor orientadora y preventiva se le une la propia capacitación que tienen estos compañeros que va a ser potenciada con algunos cursos de formación en temas muy técnicos y especializados como posiblemente la variable de la reciente aprobación de la ordenanza municipal de excremento de perros que llevará aparejado pues la custodia, la cadena de custodia de ese material y el tema de su análisis y el procedimiento. Igual que esta vertiente de formación, pues van a atender los problemas que realmente complican y desvirtúan la imagen de nuestro municipio que considero que es tan importante mantenerla a la vista de la cantidad de residentes, de visitantes y de turistas que disfrutan de nuestra localidad. Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, también ha hecho referencia a esa falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de algunos vecinos y vecinas. El primer edil ha señalado que gracias a esta unidad delta se pretende acabar progresivamente con un problema que afecta a la imagen del municipio. Este es el caso de ciertas ordenanzas municipales que es verdad que están creando cierta alarma en la población pues dígase el rebose de la basura, dígase los excrementos de perros, los escombros, las obras ilegales y que requerían de una presencia policial algo más especializada, pero no solo con el sentido de sancionar a los vecinos incívicos que no cumplen con las ordenanzas municipales, sino también en el sentido de asesorar y enseñar a la población a hacer cívica en el uso, en la convivencia y en la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de Benalmádena. Así que en ese sentido y ante la preocupación mostrada por algunos vecinos de este municipio y como es un sentir general de este equipo de gobierno creo que hoy estamos de enhorabuena al decir que ponemos en marcha esta unidad que además viene casi a la vez que se va a poner en marcha esa nueva ordenanza de tenencia de animales domésticos donde se va a perseguir aquellos vecinos o vecinas incívicas que dejan los excrementos de sus perritos en la calle. Creo que es una buena medida para Benalmádena, creo que tiene que redundar en el bienestar de los vecinos y vecinas y creo que tiene que ayudar a que Benalmádena presente su mejor imagen, no solo con los excrementos sino con las basuras o evitando, por ejemplo, que cualquier desalmado acabe tirando escombros en una parcela municipal o contaminando acuíferos. Entonces creo que estamos de enhorabuena y le agradezco al jefe de la policía y al concejal la labor que están realizando para que nuestra policía local cada día vaya más y siga siendo una de las más preparadas de toda la provincia de Málaga. El control y seguimiento del absentismo escolar será otra de las labores de este grupo. Para ello, la policía local ha elaborado un protocolo de actuación específico que fue presentado durante la última reunión de la Comisión de Absentismo. Comisión Municipal de Absentismo que tenía lugar en la mañana del martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este encuentro, el último del presente curso académico, servía para hacer balance de este servicio que iniciaba su andadura en Benalmádena el pasado mes de diciembre. Entre los datos cosechados cabe destacar la resolución de más de 60 casos de absentismo de centros educativos, lo que viene a demostrar el buen rendimiento de esta comisión impulsada desde la Concejalía de Bienestar Social. Fue el pasado 13 de diciembre cuando se constituyó de manera oficial en Benalmádena la Comisión Municipal de Absentismo Escolar. Representantes del sector educativo, social y político, policía local y ambas forman parte de esta nueva herramienta enfocada a erradicar este problema a través de la detección de las situaciones de absentismo y la puesta en marcha de medidas en el ámbito socio-familiar. Esta mañana ha tenido lugar en el Salón de Plenos la última reunión correspondiente al presente curso académico. La Concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, ha valorado positivamente estos primeros seis meses de vida de la plataforma en los que se han resuelto más de 60 casos de absentismo en centros educativos. Además, la Edil ha informado de la puesta en marcha de un protocolo de intervención policial. Deciros que como equipo de gobierno nos enorgullece haber puesto en marcha y haber creado la Comisión de Absentismo Escolar que tantos años se llevaba demandando de la Delegación Territorial de Educación. Hoy vamos a hacer ese seguimiento. Hemos conseguido una coordinación con los centros educativos y con la comunidad educativa en general y es el éxito de esta comisión. También se va a presentar un protocolo por parte de la policía local que entendemos que es algo fundamental también en este engranaje y vamos a hacer un seguimiento de los casos. Así que también os anuncio que ya a principios del próximo curso tendremos otra comisión y esto ya va a seguir así sucesivamente todos los años porque entendemos que el asentismo escolar debe ser acatado desde servicios sociales, desde educación y desde todas las áreas implicadas. También la concejala de Educación, Elena Galán, se ha mostrado satisfecha con los buenos resultados obtenidos por esta comisión que espera tenga continuidad en el tiempo. La verdad es que es una satisfacción que esté funcionando, que sea esta corporación precisamente la que la ha puesto en marcha. Creo que es una herramienta necesaria para cualquier municipio el control de ese asentismo escolar que se produce en los alumnos de nuestros centros educativos y estoy convencida de que la coordinación de los centros educativos con el ayuntamiento para ese control era necesario que se produjera y mis felicitaciones al área de asuntos sociales y a la concejala Irene Díaz por haber conseguido después de tantos años poner en marcha esta comisión de asentismo escolar y bueno, simplemente seguir trabajando y seguir colaborando para que esto sea efectivo y tenga sentido. Los integrantes de la comisión también han hecho una valoración positiva del aula de intervención socioeducativa y del aula de atención integral creadas respectivamente por las delegaciones de educación y bienestar social como apoyo en la lucha por la erradicación del absentismo. Con el verano a la vuelta de la esquina el crecimiento poblacional de Benalmadena es inminente. El pasado jueves se celebró una nueva Junta Local de Seguridad para abordar el dispositivo especial de verano. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, presidió este acto en el que se acordó el incremento de la presencia policial en los espacios de mayor afluencia turística del municipio. Benalmadena ya se encuentra preparada para la llegada del verano desde el punto de vista de la seguridad. El incremento de la población durante este periodo del año obliga a reforzarse en este aspecto. Tal como ha informado el concejal de Seguridad, Javier Marín, a la conclusión de la Junta Local de Seguridad, Benalmadena contará este verano con más agentes y con una mayor presencia policial en las calles, especialmente en aquellos puntos de mayor afluencia turística como es la costa y el entorno de la Plaza Solimar. Por parte del Ejecutivo local hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior, a través de la subdelegación del Gobierno y la representación del CNP, varias medidas para proteger mejor a nuestros visitantes durante el verano y en aquellos lugares donde hay acumulación de turistas, con gran afluencia de los mismos. Estas medidas van desde mayor presencia policial incluso a la posibilidad de instalar cámaras de seguridad para que haya un mayor control de todos los accesos al municipio. También durante la Junta Local de Seguridad se ha hablado de las dos alternativas al cortijo La Comba para la ubicación de la Comisaría de Policía Nacional. Javier Marín ha señalado que el equipo de Gobierno quiere ofrecer al Gobierno central todas las facilidades posibles para llevar a cabo la construcción de una infraestructura tan necesaria para Benalmádena. Nos han contestado que están en estudio estas dos ubicaciones y que en próxima fecha nos darán una contestación a esta necesidad de nuestro municipio, que con más de 65.000 habitantes, cada vez hay más personas que hacen uso de todo nuestro pueblo, de todas las atracciones turísticas y esto se tiene que ver respaldado por una mayor presencia del Cuerpo Nacional de Policía en nuestro municipio. Creemos que una de las fórmulas sería que hubiese una comisaría propia en Benalmádena o a lo sumo una reubicación de la actual con un mayor número de componentes de la misma. El seguimiento de las fiestas locales de este verano, tales como las ferias de San Juan y de la Virgen de la Cruz y la Veladilla del Carmen, así como la Venta Ambulante, han sido otros de los asuntos abordados en esta Junta Local de Seguridad. Y en verano, aparte del sol y la playa, los vecinos y vecinas de Benalmádena pueden aprovechar para mejorar su formación. Nuestro municipio será sede por segundo año consecutivo de los cursos de verano de la UMA. La concejala de Juventud, Dana Sherman, asistía el pasado lunes a la presentación oficial de los mismos en el Rectorado de la UMA y esta mañana han sido presentados en el Ayuntamiento. Juego de Tronos, el papel de la mujer en el arte y la literatura y la muerte serán los temas de estas propuestas formativas. Benalmádena, Ronda, Archidona, Marbella, Vélez Málaga y la capital serán los municipios de la provincia donde se celebren los cursos de verano de la Universidad de Málaga en su edición 2017. Esta mañana en el Rectorado de la UMA ha tenido lugar el acto de presentación de estas propuestas formativas en las que Benalmádena participa por segundo año consecutivo. A la sede de Benalmádena que se incorporaron un poco más reciente, la de Benalmádena también, y les quiero agradecer por permitir que la Universidad de Málaga sea la universidad de la provincia, que sea el espacio donde nosotros podemos salir de nuestras aulas a llevar el conocimiento a toda la provincia. El fenómeno Juego de Tronos, La Vida al Final de la Vida, Ciencia y Arte Ante la Muerte y Las Mujeres Diferentes, Santas, Brujas o Visionarias en la Literatura y el Cine son los nombres de los tres cursos que se impartirán en Benalmádena del 18 al 21 de julio. Además, también se desarrollará un taller transversal a los seis municipios participantes sobre la innovación y la búsqueda de empleo. La concejala de Juventud, Ana Sherman, ha señalado que con el desarrollo de estos cursos formativos, Benalmádena se consolida como un destino que va mucho más allá del sol y la playa. Con esta apuesta académica esperamos que Benalmádena no solamente sea reconocida como un destino de sol y playa, sino también de manera académica y que se ofrecen otro tipo de actividades y de iniciativas. El Ayuntamiento de Benalmádena vuelve a contar con la fundación de la universidad para desarrollar estos cursos, lo que demuestra que las sinergias entre lo público y lo público y en esta ocasión también con lo privado, con la ayuda de nuevo del Banco Santander, estas iniciativas pueden llegar a todos los rincones de la provincia. Como bien ha dicho el rector, Benalmádena apoya de esta manera que lo académico y sobre todo la universidad no sea solamente la universidad de la capital de Málaga, sino que sea la universidad de toda la provincia. Así es que esperamos que con la oferta que tenemos este año de igualdad, salud y de nuevo también series de televisión, consigáis, todos aquellos que vivís en Benalmádena y todos los que quieran venir a disfrutar de estos cursos en nuestro municipio, encuentren alguna oferta interesante para no salir de nuestro municipio, quedarse allí, aprender y disfrutar, cómo no, y en esta vez sí, del turismo, del sol y de la playa que Benalmádena ofrece. El plazo de inscripción en los cursos en los que puede participar cualquier persona mayor de 18 años se ha abierto hoy mismo y se extenderá hasta el 5 del próximo mes de julio. El precio de la matrícula es de 75 euros, aunque si se pertenece a la comunidad universitaria de la UMA, el coste de la inscripción será de 50 euros. Además, al igual que el año pasado, se reservan 20 plazas gratuitas para los empadronados. Administraciones, sindicatos y empresas relacionadas con el agua participaron el pasado miércoles en una jornada profesional del sector. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, fue el encargado de inaugurar este evento en el que analizaron los diferentes modelos de gestión y su potencialidad a la hora de generar empleo. Benalmádena se ha convertido en la primera ciudad malagueña en acoger esta jornada que ha tenido el agua como eje central. Cómo hacer un uso eficiente de este recurso natural, cómo mejorar su calidad o su influencia en la generación de empleo, han sido algunos de los temas abordados en este encuentro que ha sido inaugurado por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. El primer edil ha destacado la importancia de eventos como este al ofrecer una visión global sobre las necesidades y novedades del sector. Porque Benalmádena vuelve a ser el epicentro y en este momento el epicentro de la actualidad informativa pues con este congreso que hay hoy aquí, esta jornada sobre el uso eficiente del agua y sobre el agua como motor generador de empleo. Y es que nos encontramos en un tiempo complicado, en unos tiempos complejos, ya lo dicen algunos analistas políticos y es que a final del siglo XXI el agua será casi tan valiosa como el petróleo. Entonces, un uso eficiente de los recursos hídricos que ayude a cohesionar y a desarrollar un municipio o municipios turísticos como son Benalmádena, Torremolinos y Marbella, pues es necesario tener este tipo de jornadas y así obtener una visión global de las necesidades que tenemos, de la forma de gestionar nuestro bien más preciado y de cómo ello debe de ayudar para generar empleo y para cohesionar los territorios. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del CID, ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre administraciones para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. En este sentido, del CID ha señalado que esta jornada es fruto de una estrecha relación entre Acosol y Emavesa que ha permitido a estas empresas ser líderes en el sector del agua. Para ello, se va a llevar a cabo una serie de acciones conjuntas para lograr una estrategia en la gestión del agua que va a ser nuestra hoja de ruta y que integre todas las iniciativas que llevemos a cabo conjuntamente. Espero que esta sinergia entre las dos empresas consiga afianzar día a día nuestro posicionamiento como empresas líderes en el sector, apostando por el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad y que nos permitan estar en la vanguardia logrando la eficiencia en el servicio del ciudadano. Por ello, estas jornadas forman parte del trabajo conjunto que desde ahora desarrollamos apostando por una gestión eficiente que consiga la creación de empleo y la sostenibilidad social de la que vamos a hablar durante la mañana de hoy. Por su parte, el gerente de Emavesa, Pedro del Campo, se ha mostrado satisfecho por la celebración de esta jornada y principalmente por su productividad dado el alto número de representantes de todos los sectores que se han dado cita en ella. Sí, estamos encantados con la participación en eventos como este, no solo porque sean en nuestro municipio y sean relacionados con el agua, sino por el enfoque que tiene esta jornada del agua como motor de empleo y los diferentes modelos de gestión. Pensamos que son dos temáticas muy importantes y a través de la organización que están presentes los diferentes actores. Pienso que todos los que estamos involucrados en el sector están asociaciones, empresas privadas, empresas públicas, tenemos las instituciones, tenemos a los trabajadores, tenemos a profesionales. Entonces, pienso que estamos todos representados y a través de esta diversidad de opiniones donde realmente puede resultar fructífera esta jornada. y dentro de los asistentes estamos viendo gente de toda la provincia, sino de toda Andalucía. O sea que la verdad que estamos muy satisfechos. La jornada ha contado con dos mesas redondas en las que se han analizado los diferentes modelos de gestión del agua y su capacidad a la hora de generar empleo. Y nos despedimos hoy invitándoles a participar, como no, este próximo domingo en la Romería de San Juan de Arroyo de la Miel. La concejala de festejos presentaba el pasado jueves este evento que este año se adelante en el calendario a causa de la celebración del Corpus. Independientemente de eso, vecinos y turistas podrán disfrutar de esta romería urbana que se convierte en la antesala de las fiestas patronales de Arroyo de la Miel. Los benalmadenses calientan motores para celebrar este domingo la gran romería en honor a San Juan, patrón de Arroyo de la Miel. Como marca la tradición, las carretas y caballistas se concentrarán desde las diez y media de la mañana en el patronato de San Juan, en la calle Oropéndola, para comenzar media hora después un recorrido en el que participarán cerca de una veintena de carretas de distintos colectivos, peñas, asociaciones y particulares y en el que centenares de benalmadenses se sumarán ataviados con trajes flamencos para rendir homenaje al patrón. La concejala de fiestas y tradiciones populares, Ana Sherman, ha sido la encargada de anunciar el evento esta mañana y ha invitado a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de una de las romerías más populares de la provincia malagueña. Este año, el domingo 11 de junio, dos semanas antes de la feria, por una cuestión de calendario y por ajustarnos a las fechas oficiales del Corpus Christi, tendremos en Benalmádena la ya tradicional romería de San Juan. Como cada año, se saldrá de la calle Oropéndola, allí en los pisos conocidos como los pisos del Cura, de la capilla de San Juan, y desde allí las carretas con todos los romeros de Arroyo de la Miel se dirigirán hasta el recinto ferial para disfrutar de una jornada festiva, de baile, de compartir, de disfrutar, de cantar y de bailar. Como siempre, se acogerán los populares concursos de paella, de carreta, de pareja ataviada, de caballista y, cómo no, también la reina y el caballero de la fiesta. Así es que os esperamos a todos el domingo 11 de junio, a partir de las 11, en la capilla de San Juan. Desde hace unos años, la hermandad del Rocío de Arroyo de la Miel ha asumido el liderazgo de sacar a San Juan a las calles y, al igual que la concejala, la agrupación ha querido invitar a los benalmadenses a acompañar un año más al patrón de Arroyo de la Miel en su tradicional travesía hasta el recinto ferial. Poco más que añadir a lo que ha dicho Ana, solo invitaros a que asistáis a nuestras romerías, salgáis a la calle, ataviáis bien los caballos, ustedes también, no olvidéis los vestidos de gitanas, no olvidéis los sombreros que va a hacer mucho calor, no olvidéis algo fresquito para el camino, espero que nos acompañéis con la misma alegría que lo hacéis durante todos los años y, no sé, poco más que añadir, vamos a darle un viva muy grande a nuestro San Juan y no solamente que lo haga la Armandad del Rocío de Arroyo de la Miel, sino que lo hagamos todos los vecinos de Benalmádenas y, por supuesto, de los alrededores que puedan asistir a nuestro evento. El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que los asistentes acudan con indumentaria ligera y bebida refrescante ante las altas temperaturas que se esperan durante una romería que se extenderá aproximadamente hasta las 8 de la tarde. Pues aquí lo dejamos, les esperamos dentro de siete días en buenas noches, señor alcalde. ¡Gracias!